¿Cuál es la ayuda del municipio del Intendente Iván Galfres? Entonces, ¿qué nos permite culminar en este caso con algunas de las obras que se han empezado? Y bueno, que el líder ha terminado a principios de este año, pero con todo este problema que nos ha surgido de puro conocimiento, que es el tema de la pandemia, bueno, nos ha atrasado un poquito más los tiempos, ¿no es cierto? Una batería de baños, instalaciones eléctricas nuevas, decimos que la dependencia del Santa Paula es el polideportivo, que además es el lugar donde se realiza el evento cultural más importante de convocatoria masiva, que es una de las fiestas tradicionales de la región y que precisamente ameritaba que se hiciera esta intervención. Sí, sí, la verdad que los baños eran muy necesarios porque los baños que tiene el club, o el polideportivo, lamentablemente son ya muy viejos y bueno, no están en condiciones para un evento de la magnitud de lo que es la fiesta del inmigrante. Entonces, a través de proyectos presentados por la directiva del club, al municipio, bueno, el municipio realiza un aporte para poder realizar esos baños, que bueno, agradecemos desde la directiva del club al intendente Iván Galfrey por el aporte que hace y también agradecemos a la Secretaría de Deportes de la Nación por el envío del subsidio de 500.000 pesos para que el club pueda culminar con la obra. Queda muchísimo para, me imagino, en el tintero para poder desarrollar como ideas, como proyectos. Ha sido tan atípico el 2020 que obligó a que se postergaran varias de esas ideas y de esos proyectos. Entonces, vos sos el coordinador del área de deportes de la municipalidad y también a partir de aquí tuvieron que replanificar y replantear todo lo que tenían previsto para el año. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que, es más, estábamos hasta hablando de que creo que no vamos a abrir lo que es la escuela de verano y el natatorio municipal por todo este problema que estamos teniendo. tuvimos que cerrar las puertas del club, que bueno, que por ahí es lo que decías vos, nos llevó a demorar un poco las obras. Bueno, sí, por ahí fuimos haciendo algunas obras importantes como una nueva fase de instalación eléctrica dentro del polideportivo que era importantísimo para las fiestas grandes como la fiesta del inmigrante para que no saturaran la línea eléctrica cuando tenemos un evento de esta magnitud. Bueno, a través del municipio también se donaron unos tableros y unas jirafas de basque, tableros acrílicos profesionales para que el club pudiera realizar la actividad de lo que es el basque. También se arreglaron lo que es los asadores del club, se pintó la cocina, se arregló la cocina. Y bueno, ahora tenemos otros proyectos que es, como te decía recién, la culminación de los baños nuevos, terminar y arreglar lo que es la cocina del buffet, del polideportivo, y también terminar una ampliación que estamos haciendo en la sede del Club Santa Paula y terminar con la obra de gas también en la sede del Club Santa Paula. Así que bueno, obras que vamos despacito, como decías vos, un año realmente para el olvido, atípico, con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Pero bueno, nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero lo vamos a culminar. ¡Gracias!